¿Dónde estás? ¡Aquí veo! ¿Me ves? ¿Dónde estás? ¡Despider-Bank! ¡Acá arriba, acá arriba! ¡Ah! ¡Hola! Hola chat, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estar jugando Minecraft y vamos a ver Skiri Toilet y va a estar muy bueno. ¡Qué verga de esa intro! Es la mejor... ¡Oh! ¡Ew! ¡Ew! Te tengo que mostrar algo. ¿Qué? Te tengo que mostrar algo. Ahora cuando baje este... ¡Ay, carme! ¡Bajero! ¡Que tengo que bajar! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. El Dab es el mejor, boludo. El Dab es el mejor. No sé qué tiene el mod, simplemente agarré y... Y lo descargué. Dije, oh my god, Skiri Toilet. Vamos a ver qué pasa. Yo siempre estoy con los Skiri Toilet. ¿Qué digo? ¡Ay, me lo sobe, me lo sobe! Amigo, era un... Era un cosa, ¿no? Era un Skiri Toilet o flasheé. ¡Sí! ¡Hay cofres! ¿Hay cofres? No. ¿Qué digo de hierro? Ew, no vas a creer lo que estoy viviendo en este preciso momento. ¡No! ¡Te está yendo, te está yendo, te está yendo! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué fue eso? ¡Te murió en Skiri Toilet! ¡El sonido que hace! Ok, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¿Hay que buscar comida? Hermano, toma. Hay que defendernos de los Skiri Toilet, ¿ok? ¡Ay, me regreso! Mirás adentro de los edificios y hay... ¡Oh! Armamento. Oh my god. No, deberíamos hacer escudo, pero no tengo madera. Eh, también necesitaríamos... ¡Mira eso, Ew! ¡Ew, mira eso! ¡A mí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, es un Skiri Toilet! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un re miedo! ¿Qué carajo? ¡Ay, boludo! Yo grité tan fuerte cuando vimos el primer Skiri Toilet que hizo sentar a mi mamá. ¡Por qué me estaba pasando por acá! ¡Ah! ¡Pajera, ve ese! Cuidado, un Skiri Toilet. ¡Uy, me arregla aquí! ¡Nunca pensé decir eso en micrófono! ¡Cuidado, un Skiri Toilet! ¡Cuidado, Uri! Ok, pero... Cuidado. ¡Cuidado! ¡No, no, cuidado! ¡No! ¡Qué! ¡Apareció un Skiri Toilet y te mató! ¡Ay, cuando pedís que me cuidara! ¡Pero spawneó de la nada! ¡No sé, está volando! ¡No sé qué es esto! ¡Es el Skiri Toilet de tu vida! Amigo... ¡No te sabéis el Skiri Toilet Lores! ¡Gray, no me voy a saber el Skiri Toilet Lores! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Está, hay un Skiri Toilet con mis cosas! ¡No, no, las tengo yo! ¡Las tengo yo! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡No, no, no! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Ay, Dios! Ok, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Tengo miedo! Toma, toma, toma. Acá tengo tus cosas. ¿De qué comemos, amigo? ¡Ay, no tengo tu escudo! ¡No tengo yo! ¡Ah, lo tenés vos! Ok, ok, ok. Bueno, hay que buscar comida. Mirá, el Skiri Toilet que te mató me soltó esto. Uses by Advanced Skiri Toilets. No sé qué es. ¿Se puede... Ah, espérate. Tenemos el paso para craftear acá al lado. ¡Ah! Quiero ver. Fíjate, fíjate, fíjate. Yo voy a ver si hay comida por acá. Uy, no, eso no es comida. ¡No! No hay nada. ¡Hay armas! ¡Hay una sopapa! ¡No con ella! ¡Es re fácil de hacer la sopapa! Necesitamos tinte rojo. Sí, sí, necesitamos tinte rojo, normal. Amiga, hay un arma. La tenemos que hacer. No, pero mirá el arma. Es así. Oceana, diamante, hierro y netherite. Nada, imposible conseguir netherite. Estuvo avanzando fuera de directo. Estuvo avanzando fuera de cámara. Flor roja, flor roja. Ah, flor roja, es verdad. ¿Qué no me da? Podemos hacer el... No me da las flores. Uh, me arreglé la guía, me parece. Oh, te la diaste vos. Puede ser el alajo que yo rompí flores y no me las dio. Estoy rompiendo cosas y no me las da, vio. No, no, sí, se debe haber la guía todo el mundo. Explotó todo. Sí, 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 explotó. Uh, me quiqueó. No me dejas interactuar con mago. Eh, cerra el mundo y vuelve a abrirlo. Corte, salí del mundo y vuelve a entrar. Ah, ok, ok, ok. O sea, debe haber explotado todo. Sí, como que te estás cortando... Le estás costando un montón guardar el mundo. Uh, sí, entonces se te recontralayó todo. Cierra el micrame, ¿qué hago, boludo? No sé, porque no te... Cierra, sí, cerralo y vuelve a abrirlo. ¿Pero qué pasó, boludo? O sea, rompió una flor y se explotó todo. Sí, no, literal. ¿Qué habrá sido? ¿Ah, ya estás? Ok, estoy, estoy, estoy. ¡Venga, acá abajo! ¿Dónde? Acá arriba. Acá abajo, ahí. Estaba literalmente arriba. Tengo... Tomá, tomá. Mira, tengo para... Para... Torchas. Te sirve probablemente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso? ¡Cuánta vida tiene! Sí, sí, no tiene... ¡Oh, oro! Tomá, tomá, tomá. Acá te dice la torcha. Gracias. ¡Qué alto trae, amigo! Literal. Son como cárceles, ¿no? ¿Qué habrá pasado aquí, hermano? ¿Cuál será el lore? ¿Cuál será el lore, hermano? Pará, necesitamos comida. Vamos a buscar comida, vamos a buscar comida primero. Antes de meternos acá. Mirá, hay... Hay pesas, sí, 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 sí. ¡Oh, mirá! Allá hay algo, allá hay algo, allá hay algo. Hay vidrio. Lo podemos romper. Sí, lo rompemos. ¡Oh! ¡Ew! Estás viendo la... La voz bar. ¡Vení! Baja. ¿Pero será acá abajo o será arriba? Oye, no sé si hay que ir para allá o para allá. Eh, vamos por acá, vamos por acá. Por acá está la... No, para... Pero desaparece la voz bar. O sea, tiene que ser acá. No, no me desaparece. Ok, acá ya se me aparece. Debe ser arriba, creo que es arriba. ¿Será para acá? ¿O abajo? ¿A ver, por acá? Por acá, por acá, por acá. Por acá no desaparece. Ay, me voy a dar el lol. ¡Ahí está, ahí está, acá, 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 acá! ¡No lo veo! ¡Acá, acá! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vamos a acabar! ¡Brother! ¡Brother! ¿No se dice que lo matamos? No, no, pero ¿por qué? Es bueno, es bueno. ¿Por qué lo vamos a matar? ¡Foto, foto, foto! ¡Foto! Pero para, no se lo ve. Vení acá, vení de este lado, vení de este lado. ¡Foto, foto, foto! Me gusta la primera foto. ¡Hola, acá! ¡No! ¡Eso se da pelotón! ¡No puedo ser! Le pegaste y aparecieron más gente. Si les das click, si les das click, hacen el like. Como, viste que al final los videos se sacan. ¡Júdeme! ¿Dónde estás? ¿Te pasas las coordenadas si venís? Menos ciento noventa cuatro. Literalmente es menos ciento noventa. ¡Hola! ¿Estás acá? Hola. ¡Hola! Bueno, no le peguemos. Tipo, yo supongo que es para que pelee contra los... Los Skidibit Toilets. ¡Foto, foto, 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 foto! ¡Hermano! ¡Súper Skidibit Bros! ¡No, no, 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 no! ¡Incre... ¡Oh! Lo tengo. ¡Hermano! ¡Brother in Christ! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Es el Dab, es el Dab, es el Dab, es el Dab! ¡Es el Dab, es el Dab, es el Dab, es el Dab! ¡Hermano! ¡Tenemos que... ¡Un aldea! ¡What the fuck! ¡Comida! ¡Maldia razón! Me acabaría llevar una cámara, mira la... ¡A ver, me va a dar un escritorio! ¡Ah! ¡Es el que es! 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 Vamos a ganar una altura, hermano. No puedo pegarla, baby. Que no te pegue, que no te pegue. No me puedo pegar. ¿Acá? Ah, desde acá, desde acá, desde acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Bro. ¡Bien! Uh, no, no. Mira, mira, hay uno volando, hay uno volando. Este es el que te mató al principio, este te mató al principio, este te mató al principio. No, no, este acá. Ah, es un creeper, es un creeper. ¡Ay! ¿Qué es eso?! ¿Qué es ese?! Uh. ¡Uy! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No, no, no! Increíble, increíble, increíble. ¡Ay, pero no me lo mandes! ¡No me lo mandes! ¡Ay, Dios! ¿Te maté? ¡Ay, Dios! En un día lluvioso Amigo, siempre tengo música Yo en el Minecraft Escuché un poquito Amor Creo que te la guiaste Jódeme No, no, no Jódeme, otro de uno Otro de uno Creo que volvió a pasar, hermano No Yo lo volvó No ¡No! ¡No! Me parece así, brother In Christ ¿Qué hago? ¿Has algo? ¿Pu**as de miedo, amigo? Sí, sí Salite Y... Y volvió a entrar al mundo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no ¿Qué es? ¿Qué es? Para, Eskibitidop, dup, 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 dup dup, 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 dup Uy, no, no, estoy quemado ya Mira, se va tirando pedos Sí, 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 literal Te volviste al aviar Jodeme No, no, no Es cutie, toilet Es cutie, top No, jodeme que es cuando generamos nuevo mundo No, pero es esta parte igual la que se genera y explota todo No, no, pará, pará Tengo una idea, tengo una idea Reinicio una vez más Y ponemos el coso gigante y decimos Épica batalla de Raul Friki ¿Lo poníamos? ¿Lo poníamos nosotros? ¿En el creativo? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, Dios No me puedo creer No, no me puedo creer Estamos aquí Aparecía que Mira, encontramos una nueva se... G, toilet Brother Amigo Amigo Hay que matarlo Es el rey de los Skidbit toilets Si lo matamos Probablemente ganemos la guerra de la... ¿Qué? Yo voy bombardeándola Claro, 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 claro No creo que ganaremos esta montaña, hermano Tengo cuidado con el esqueleto No, 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 te maté un esqueleto normal Ay, me voy a morir Ay, me morí Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, comente una noche Sí, sí, sí Tengo que ganar altura Tenemos que ganar altura, hermano Tenemos que ganar altura Pero ¿dónde está? Ah, ya está, ya está Ay, 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 ay Tentame ganar altura, hermano Ay Aguanta, hermano Uy, pero atraviesa los bloques todos, es un montón Ok, tengo altura Tengo altura, pero en un mal edificio En el edificio incorrecto Dios Llega la granada, de acá Llega la granada, lllega la granada, tíralo, tíralo, tíralo Ay, Dios, Dios, Dios Yo lo estoy popateando, hermano No, no tiene sentido, no tiene sentido este, este hijo de puta No tiene ninguna clase de sentido, está romper No, no, no Hermano, yo creo que necesitaremos la, 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 la Ay, me voy a morir Tranquilo, eso aquí es tranquilo Ay, nada, nuestro amigo No, qué A ver, a ver, a ver No puede ser, no tiene sentido Este, esta es la cosa más síplica que vive en Minecraft en toda mi vida No tiene ninguna clase de sentido esto No, no tiene ninguna clase de sentido No, no, no Brother in cry, brother in cry, brother in cry No puede ser, no puede ser, lo voy a matar, lo voy a matar No me derrotaremos Brother, brother No, no, no puede ser No lo puedo creer No puedo creer, amor, lo hicimos No lo puedo creer, somos libres Gracias A ver, para, vení, 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 vení EW, 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 PARA, PARA Nos despedimos con él Sabes cómo terminar el video Caminamos, güey Nos miramos Nos miramos Pará, pará Ok, tres Qué dao que soy Es un ch... Cuando llegamos a la línea de este bloque Nos miramos Hacemos el dao Nos miramos a él Y le damos y le ponemos a hacer clic derecho Dale, 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 dale Es re difícil, re difícil Increíble Vivan la vida como quieran Y nos vemos En el siguiente Adiós M Artes M Artes M Artes ¡Suscríbete!